¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, todos. Bienvenidos a su programa Privia TV, el mejor programa de concurso. Yo soy su conductor, Giancarlo Betonchi, y en esta oportunidad les tenemos un programa súper especial. Nos encontramos en la casa del famoso pensador Peter Drucker y el día de hoy nuestros participantes responderán a una serie de preguntas sobre sus ideas básicas y lo que él pensaba. Y el participante que gane se llevará el fabuloso premio, el fabuloso premio Un Loro. Bueno, ahora conoceremos a nuestros concursantes. El primero es Sergio Pesqueda. ¡Que pase! ¿De dónde viene? ¡Te quiero! ¿Estás preparado para el concurso de hoy día? Claro, les veo todo. Muy bien, que tengan mucha suerte. Y ahora nuestro siguiente concursante, Carlos Camayora. ¡Adelante! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Has quedado hasta el concurso de hoy? Sí, como cinco horas durante toda la semana. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ahora nuestro último concursante, pero no por eso el menos importante. ¡Iván Tersola! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 Pusemos el juego La primera pregunta ¿En qué país nació Peter Drucker? A. Austria B. Alemania C. Francia B. Alemania No, siéntese A. Austria ¿A quién? Un punto para el señor Pérez Siguiente pregunta ¿Peter Drucker fue considerado padre de A. La economía B. La administración C. Marketing C. Marketing ¡Correcto! Un punto para el señor Pérez Tercera pregunta ¿Sobre qué sostuvo Drucker un profundo escepticismo? A. Teoría microeconómica B. Teoría macroeconómica C. Imperialismo C. Imperialismo ¡Incorrecto! Siéntese C. Teoría macroeconómica ¡Correcto! Exacto Yo había preguntado que los economistas de todas las escuelas No se explican aspectos importantes de las empresas Además Sostenía Que las empresas tienden a producir Demasiados productos Contratar empleados que no necesitan Y ampliar a los sectores económicos Que se deben evitar Ahora pasemos a la pregunta número 4 ¿Cuál es el nombre del plan que según Drucker Debía soler a la empresa para evitar métodos antiguados? A. Cerencia moderna B. Administración eficaz C. Abandono calificado ¿Analistación eficaz? Incorrecto ¿Analistación eficaz? ¿Analistación eficaz? ¿Analistación eficaz? ¿Analistación eficaz? ¿Analistación eficaz? No, siéntese. C, crear cliente. ¡Correcto! ¡Vamos! Y así nos encontramos con el colegador, Carlos A. Mayoras. ¿Alguna palabra? A ver, no quiero agradecer a mis padres, que me ponen un tiempo y a los profesores que me hablan. Estuvieron paradas. Muy bien, ahora le haremos entrega a su espectacular propio de un loro. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos en una próxima oportunidad en su programa Trivia TV. ¡Chau! ...y... ...y... Espera, ya, otra vez. No, cuenta. Ya, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Perú. Así que voy a presentar a lo principal. ¿A dónde nos ponemos? No, no, con los dedos. Si no, no... Espérate, espérate, espérate. Bueno, ahora sí, empecemos a... ¡Ya, empieza! Bueno. Bueno, ahora nos encontramos aquí con nuestro espectacular ganador, Carlos Camallora. Y ahora le haremos entrega de su... Super Premio U del Oro. Bueno, esto ha sido todo... Ya, otra vez y me dice la carta de Maron. Y a... Todas las personas que me prestaron libros. Bueno, ahora nos encontramos aquí con nuestro ganador, Carlos Camallora. ¿Algunas palabras? Bueno, ahora nos encontramos aquí con nuestro... ... Hay que poner eso con la pareja en los créditos. Ya, ya, sí, 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 está bien. De fondo. ¡Qué buena, mon! De fondo del Oro con la pareja en los créditos. Sí, ¿qué tal?